Con esa pierna, que digo educada, educadísima. Ya, ya, señor Tami. Ya está con la pierna. Está bien con mi oso, oso. Allá viene, pierna izquierda. En el fondo, Itzayana González, que es una gran arquera. Ya levantó la mano. La esférica que viene, viajando. Buena altura, cabezazo, se va para afuera. Sola, completamente sola, Susana. Sí, lo grita, lo implora, porque esto tenía que haber acabado el gol. Esto es un errorón.